Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El mayor sueño de Kanyaman está aquí. De hecho, hay dos sueños en el cajón de Kanyaman. Uno es sobre su vida privada y el otro es sobre la esfera social. Pero intentemos comprender mejor de que están hechos los sueños. Sin búsqueda frenética de dinero, sin codicia, bondad y un gran corazón. El primer gran sueño de Kanyaman es ayudar a los pequeños y niños que no siempre son buenos y hacer mucha caridad, por ellos. Los nuevos resultados se informarán más adelante. El guapo actor incluso donó 90.000 euros de la venta de su perfume Kanyaman Mania a hospitales infantiles, en Italia con su marca de joyería Marlow. Pero eso no es todo. Otros 150.000 euros fueron donados por el actor para otros actos benéficos, por ejemplo, a favor de unos niños ucranianos que llegaron a Italia con sus familias. La estrella turca, quien es la invitada del primer episodio de Kanyaman, quien tiene un sueño de un hermoso amor. Dijo las palabras que leerán ahora en Yaciniz Bar, ojalá fuera tan fuerte y resistente como me siento ahora. Estoy solo. Tal vez si tienes una hermana, vendré a Salerno con el pretexto de comprar medicamentos en la farmacia. Estas son las palabras dirigidas al héroe de la historia de Mail, pero también sobre su vida privada y el deseo del actor de encontrar un alma gemela que se quede para siempre. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.